Hola tía, ¿cómo están? Aquí estamos, pues hijo No muy bien ¿Por qué, tía? Porque las ventas están lentas, pues hijo Muy muchas, tía El día de hoy a mí me gustaría comprarle todas sus cositas Oh, qué bueno, hijo, sería lo mejor Así que mano a la hora Mano a la hora, tío, y que compre todo Y lo necesito Andrés Brand Revolución KB, la Fitch, cambiando el switch Pronto me hago rich Mi corazón Es más grande que tu ficha Un choro Violento no la patea, tampoco anda buscando Pelea, usted habla en coa solamente Por moda y yo vuelvo en mi familia Toda cuando la cosa se pone fea No me hable de choreza Si no tiene a su mami como princesa Tampoco De viveza, si no pone ni un kilo de pan Para meta, estos giles andan De la NASA, pero no aportan ni un Peso pa' la casa, se la pasan Hablando me asa Pero en la calle sabemos lo que pasa Un biopulento, siempre anda atento Y no anda con la seca ni el resentimiento Compañero, no sea talento Y no hable de pistola en un lugar que sobra armamento No tire la ficha a la mesa que no me interesa si tu fiste en cana Háblame de hoy, no de ayer ni de mañana Le voy a dar un consejo mi pana El cariño de la misma no se roba El cariño se gana Aquí no se delata, yo no cambiaría un hermano ni por plata Si no sabe de codigo, entonces rescata A los pataneras los dejamos sin pata Si tu eres callejón pa' anda pierdan al nombre Tu ficha da un poco pistola Nunca le falté respecto a tu pulola Y a tu mamita nunca la dejé sola Porque ella te doy la mitad de regalos Yo por mi mamita lo cantillo jalo Bueno con lo bueno, malo con lo malo Y al que se cuenta lo ves como a palo No me hable de choreza Si no tiene a su mami como princesa Tampoco de viveza Si no ponen ni un kilo de pan para mesa Estos giles andan de la NASA Pero no aportan ni un peso pa' la casa Se la pasan hablando meaza Pero en la calle sabemos lo que pasa Que queda como que se hace manito Yo vengo directo en escase Pero no por eso voy a hacerme la clase Aquí se movió la base a lo que pase La gente me quiere por como es precio Ayuda a la pobla con todos mis ingresos Mientras estos giles con corda neguación No soy ni capaz de donar un peso Los códigos no se quebran Somos blanco negros Aquí no existe la cebra Mientras que ustedes se doblan como culebras Prepárate y otro kit Que te voy a dejar en la quebra Estamos de volteado No me voy La gente me quiere pa' ser como soy Pienso en el mañana pero vivo late No soy millonario pero bello boy A los que te digan yo les digo bye En este video recibí lo que dais Si tu eres vio porque te cuenteais Un video opulento ayúd a su mai Si te pagaran por ser vio Vos tuvierais pato En esto de los chanteos No soy un novato A mi no me hacen las joyas ni los zapatos A mi me hacen los valores Con eso compas te mato Ups, lo maté No me hable de choreza Si no tiene a su mami como princesa Tampoco de viveza Si no pone ni un kilo de pan pa' la mesa Estos giles andan de la NASA Pero no aportan ni un peso pa' la casa Se la pasan hablando meaza Pero en la calle sabemos lo que pasa Prrrrrrrrrra Capiche Dímelo a André Fred Brillando más que luces LED Rompimos el beat salió un hit out chat Si no hay para todos no hay para nadie Estoy haciendo lo que en Chile no hace nadie Me da lo mismo rimar cuatro veces nadie Porque como el cabiz no hay nadie Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Me da lo mismo En una vez Te quito Te quito